Pero hubo un ataque a la lata de atún y un comentario que me hace alguien me dice ¿Qué sabe usted ministro del clat atún en lata que distribuye el Estado? ¿Es hecho a base de cartón o no? No, no es hecho a base de cartón. Quiero además... ¿Te lo puede aclarar además? Totalmente, absolutamente, porque nos metimos en ese tema, ocurrió en el Estado portuguesa, ocurrió en una entrega específica, fuimos el producto, la Contraloría Sanitaria, que depende del Ministerio de Salud, hizo la evaluación correspondiente, nosotros también tomamos una muestra del producto, lo encontramos, lo analizamos y efectivamente se trata de atún, no se trata de ningún cartón. Lo que pasa es que aquí, mira, una de las cosas que uno aprende... La mediática hace daño. No solamente la mediática, sino que aquí ocurre mucho que usted no sabe lo que tiene hasta que algún día lo pierde. Nuestra atún, una de las delicias más importantes del mundo, que nosotros estamos proponiendo, por cierto, la posibilidad de su exportación, porque tenemos una cantidad importante y una captura importante. Se lo estamos pidiendo al presidente Nicolás Maduro como tal. Nuestro atún, nosotros tenemos un alto consumo, el lomo de atún, que es uno de los elementos más importantes como tal. Obviamente, a partir del atún pueden derivarse otros elementos como el desmenuzado. En este caso es una lata desmenuzada, nosotros ya le hicimos la prueba correspondiente, y es atún, no es cartón. Aclarado el punto. Por lo menos al que tenga duda, le suministro todos los estudios que se hicieron, y si quiere vamos a un tercer y cuarto estudio como tal. Bien, escucho.